En otros hechos, las lluvias en el Valle de Aburrá disiparon los contaminantes típicos de estas fechas. Por este motivo, el primer episodio de mala calidad del aire ya fue superado y se levantan las medidas restrictivas al transporte de carga. Según lo ha informado el Área Metropolitana, hasta el 8 de abril podría haberse presentado mala calidad del aire en el Valle de Aburrá. Las lluvias lograron disminuir el impacto y hoy las estaciones están en amarillo y verde. Son lluvias intensas y sectorizadas y continúan en las horas de la noche como sistemas de gran extensión y de una intensidad moderada. Se ha visto que estas lluvias nocturnas favorecen la remoción de contaminantes presentes en la atmósfera por lavado atmosférico, mejorando así los índices de calidad del aire. Las medidas adoptadas para el transporte de carga fueron levantadas. Según la Autoridad Ambiental, el primer episodio del año ya fue superado. El pronóstico para el resto de semana indica una probabilidad media de la ocurrencia de lluvias. Esto, sumado a la poca afectación que tenemos de fuentes externas en la calidad del aire de la región, indicaría que no se esperan cambios significativos en las concentraciones de PM2-5 en las diferentes estaciones. El segundo episodio por la mala calidad del aire en el Valle de Aburrá podría presentarse a mediados de septiembre.